Tengo un problema. Alguien ha estado intentando entrar a mi cuenta de banco. Me acaban de llamar. No manches, Vita. Qué raro. Josué me acaba de avisar que me quieren hacer lo mismo a mí. ¿En serio? Oigan, ¿alguien ha visto a Ricardo? ¿Le ha estado hablando todo el día y no me contesta? ¿Me tiene preocupada? ¿No sé dónde está? Al estar llorando podando en alguna esquina como buen perdedor. No, mija, ¿eh? Yo siento que algo raro está pasando. Lo sospecho con el pecho. Pues si alguien le hace algo a Ricky, lo extrangulo con el... ¡Victoria! Con el codo. No necesariamente tiene que rimar. Ay, bueno. Como sea, ¿quién tiene hambre? No, hija, esto es serio. Tu hermano no aparece. Ma, ¿qué le va a haber pasado? Ay, espera, me están llamando. Bueno, ¿quién es? ¿Qué tienes a Ricardo? ¿Quién eres? ¿Cuánto quieres? No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Hablar con mi Vita? ¿Omigo? A ver. ¿Qué haces? ¿Qué harás? Le hizo como en la modas. Tú sabes bien quién soy, Karol. No te hagas la música. Cállate, chamaco. Tú me quitaste algo importante, así que ahora te quito algo yo a ti. Si me das lo que me robaste, puede que te regrese a tu nieto. Úrsula. ¿Qué quieres, Úrsula? ¡Suelta a mi nieto! No, no lo voy a soltar porque tú sabes perfectamente lo que quiero. ¡Quiero mi corona! La que me robaste a los 17 años cuando me rompiste mi vestido para que te la dieran a ti. Yo no te robé nada. La gané porque era la más bella. Y si te duele, supéralo. O bueno, no me das mi corona. No te doy a tu nieto. ¡Suelta a Ricardo! ¿Segura de que es tu nieto? Porque está tan estúpido que ni siquiera se ha dado cuenta de que no le amarré las manos. ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, quita! Escúchame bien, vieja loca. Si no me traes a mi hermano dentro de una hora, voy a hacer que estos últimos años de tu vida sean los más miserables de toda tu existencia. Vas a pasar tanto estrés que se te van a caer los pelos de la cabeza y te vas a terminar comiendo las uñas de las manos. ¡Una hora tienes, me entiendes! ¿O voy a ir por ti? Esa definitivamente sí es su nieta. ¡Adiós! Me colgó. Tenemos que tener cuidado, está loca. Pero no más loca que yo. ¿Ahora me puedes decir qué es lo que quiere? Quiere una corona. Ella piensa que se la robé hace muchos años, pero realmente yo la gané. ¿Me estás diciendo que todo este problema es por una cochina corona? Es mi tesoro más preciado. ¡Dámela! Eh, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me guardaras algo en tu lugar más seguro, pero no lo podías ver? Por favor, no me digas que lo que me pediste que te guardara en mi lugar seguro es una corona. Eh, sí, era eso. ¿Dónde la tienes? En una caja fuerte. Ah, pues sácala. ¡En las Islas Caimán! ¡Ay, Dios! Josué, prepárami ya el privado. Nos vamos a las Islas Caimán. ¡No es una broma! ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija, cálmate. No le va a hacer nada. Es puro bla, bla, bla esa vieja. ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán. ¿Qué? Sí, es una larga historia. Victoria, la corona estaba allá, yo le pedí que la llevara, ella no sabía que era una corona y ahora está enojada. Enojada y de regreso. ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ese pedazo de chatarra está valorada en 3 millones de dólares. ¿Cómo? Ahora dámela, para dársela a esa vieja loca. Eh, no creo. ¿Cómo que no? ¿3 millones? ¿Que se queden así caldo? ¿Yo por qué lo quedo? Victoria, no pienso dar una corona de 3 millones de dólares por mi hermano por el cual no pagan ni 100 pesos. ¿Cómo dices eso? Es en serio, ya lo intenté vender. Mira, Úrsula me está llamando. A ver, dame. A ver, vieja loca, ¿qué quieres? Les queda poco tiempo. Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo, tienen que enviarme la corona. Pues, ¿qué crees? No quedemos a Ricardo. Quédatelo. No quedamos la corona. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. ¿Qué? Adiós. ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan. Continuará. Bueno, a ver, ¿cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer. ¿Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita? Claro que sí. La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo de Louvre. ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí. ¿Y quién es este artista? Josué, ven aquí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco, ahora quieren la corona. ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo. A tu hermana no le importas, prefirió la corona antes que a ti. Claro que no, me estás mintiendo. Quédate, Riqui. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. Ahora cállate. Tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienen raptado a Ricardo y necesito una réplica exacta de esa corona para que me lo den a cambio. ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, ¿cierto? ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás decidí tomar precauciones. Bueno, pues a ver, rastreenlo. Listo, ya lo tengo. Hermano, voy por ti. Bueno, primero me como una empanada. ¡Victoria! Voy por ti. Vámonos ya. Dime, Josué, ¿dónde lo tienen? Pero, señorita Victoria, no podemos llegar así como así. Necesitamos un plan. ¿Qué plan? ¿Y qué nada, Josué? ¿Que se armen los...? ¡Victoria! Ándale. No, señorita. No sabemos cuántas personas tienen ahí dentro. ¿Sabes qué? Activa el código verde. ¿El de aventar bombas nucleares a todos lados? Ah, no, no. Ese no. El código amarillo. ¿El de conseguirle más de 100 empanadas al momento? No, Josué. Bueno, sí, también activa ese. Necesita prenderse los códigos. ¡Es el código! ¡El código negro! ¿El que usted inventó? ¿El de lanzarle agua a presión a todos los otakus? Eso es bueno. No, el código con el que me consigues a los criminales más peligrosos de todos los países. ¿De verdad cree que sea necesario? La vida de mi hermano está en juego, Josué. ¡Por supuesto que no es necesario, pero estoy enojada! Dios, odio decir esto. ¡Código Jitomate! ¡Código Jitomate! ¿Quién le puso ese nombre? Y yo fui. Ay, Dios. Ya están todos en camino. Que comience la guerra, Josué. Señorita Victoria, los criminales más buscados ya están aquí. Excelente, Josué. Haz los que pasen. Sí, señorita. ¡Adelante, adelante! ¡Bienvenidos! Es un honor pelear a tu lado, Victoria. Gracias, Libón. ¡Adelante! ¡Ah, joder! ¡Pero qué camino tan largo, hombre! Todo sea por dar unas cuentas hostias. ¿Pero tú vienes a la guerra o vienes a misa? No, señorita Victoria. Se refiere a dar golpes. ¡Ah, bienvenido, entonces! ¡Victoria! Después de tanto tiempo vuelvo a pelear a tu lado. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Adelante! Hasta su muerte porque yo no pienso ponerme hoy. ¡Sí, Victoria! Traje lo que me pediste. ¡Eh, momento! Disculpe, yo a usted no lo reconozco. No, yo no vengo con ellos. Vengo a traer una orden de 100 empanadas. Sí, Josué, es el código amarillo. Empanadas argentinas. ¡Ah, adelante, adelante! ¡Hello, Victoria! Volvemos a pelear juntos de nuevo, ¿eh? ¡Tacos, tacos, chancún! ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! Estos ringos son bien raros, ¿eh? ¡Pásale, pásale! ¡Qué guapo es, parce! Le traje lo que me pidió. ¿Trajiste la coca? ¡Claro! ¡Señorita Victoria! Le pedí de fresco, hombre. Para tomar con las empanadas. ¡No seas fascista! ¡Ah, una disculpa, adelante! Bueno, ya que estamos todos reunidos aquí, ustedes saben por qué vinieron. Alguien secuestró a mi hermano. Así que nuestra misión es proteger a quién. ¡Al joven Ricardo! No, a mí al ir por Ricardo. ¿Estamos listos? Por supuesto que estamos listos. Son criminales. No sé ni para qué les pregunto. Por favor, pasen a tomar su equipo. Y que comience la guerra. Bueno, ¿y se puede saber por qué hay un montón de hombres allá afuera que hablan otros idiomas? Sí, vamos a sacar a Ricardo por la mala. ¿Y qué vas a hacer con todos esos hombres? ¿Aventárselos a una vieja loca? En primera, como ya dijiste, está loca. Y en segunda, dice José que puede que haya mucha gente con ella. ¿Qué gente? Ni qué nada. Úrsula trabaja sola. ¿Me estás diciendo que manda a traer todos estos criminales para nada? Sí. Bueno. Hola, supongo que ya que no me quieren dar la corona, me puedo deshacer de Ricardo, ¿verdad? Donde le hagas algo a mi nieto, vas a ver cómo te arranco pelo por pelo de esa cabeza de estropajo que tienes. Así, quiero ver que lo intentes. Ya verás. ¿Sabes qué? Dime dónde tienen a Ricardo. Lo tienen metido en una bodega en el centro de la ciudad. Pobrecito mi nieto, eso debe estar lleno de polvo ahí, de animales salvajes. ¿Has visto su cuarto? Eso debe estar hasta mejor. Bueno, vamos. Ya cállate, chamaco, me tienes loca. A ver, no sabes dónde te metes, ¿eh? Deberías soltarme. ¿Cómo crees que te voy a soltar? ¿Serás inútil? Pues sí, sí se ve que así eres. Nada que ver con la otra chiquita que se ve que es un demonio. De Victoria no vas a andar hablando. ¿Ah, no? ¿Y qué me vas a hacer o qué? ¿Yo? Nada. Ella. Me encanta dar chaterazos. Hola, chiqui. Continuará. Ya te despertaste. Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Eh, Victoria, hija, eh, tiene tapada la boca. Sí, es cierto. Este, ¿quién te contrató? Nadie. Yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué codos son mis cachoncillos? ¿Eh? Es de Bob Esponja. Responde, Úrsula. ¿Con quién trabajas? Así me torturen. Con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? No serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. ¿Dónde le hagas algo a esa corona? ¿Qué? Ups, se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie. Trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo que te voy a hacer hablar, ¿eh? Josué, trae mis herramientas. Señorita Victoria, aquí están sus herramientas para torturar. Gracias, Josué. ¿Vas a hablar? No. Ok, sálganse todos. ¿Cómo? Que me dejen sola con ella. Ok, mija, ok. Ya nos vamos. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Usted cree que le haga algo malo? No, no creo que... ¿Ahora vas a hablar? ¿Sí o no? No. Ok, ya no se oye nada. No creo que se... ¡Ay, Josué, tenemos que entrar! Sí, señor. Victoria, mija, ¿qué tal? ¿Qué le hiciste? No se mueve. Quedó traumada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Josué, métela en arroz. ¿Cómo? Sí, para que se destrabe. Mija, ¿qué tanto le hiciste que quedó así? Nada. Le enseñé una foto de Ricky en calzones. Siempre funciona. Señorita Victoria. Ahora no, Josué. Estoy hablando con mi Vita. Es que es algo urgente. Que ahora no, Josué. ¿Qué te pasó en la cara? Se me escapó. No. Continuará. Ponte bellaquera, sube la temperatura. Vamos a seguirla allá afuera. Eh. Siempre andamos activos.